En la negociación se nos pidió una ley que les diera esa inmunidad, la ley estuvo en el Congreso, y después apareció en la negociación, nunca era la gente local, sino decían que era la central estadounidense la que decía que no era suficiente, entonces había que hacer una nueva ley y además que el contrato no lo firmara yo, sino lo firmara el presidente, es decir, en rigor de verdad son condiciones un poco inaceptables, entonces le hemos pedido, esto fue la semana pasada, le hemos pedido que revean todas esas circunstancias porque la voluntad política de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer como la de tener de toda la vacuna y la prioridad es cuándo la íbamos a tener, también ellos es cierto que cambiaron las condiciones en el sentido que al principio, ¿se acuerdan ustedes que yo hablaba de que teníamos una propuesta de tener algunas vacunas en diciembre? Bueno, era de Pfizer, era diciembre, enero, febrero, ¿por qué? Porque después de febrero nosotros teníamos acceso a vacunas mucho más fácil operativamente y es muy difícil hacer una vacunación masiva con una vacuna de esas características. Y bueno, aún así aceptamos que fuera febrero, pero en rigor de verdad, hoy si bien hay un pedido concreto de parte del gobierno argentino, de la semana pasada, de obviamente concretar la negociación, la negociación no está cerrada, esta es la verdad. Yo, si me preguntan cuáles son mis temores, y mis temores que digo esto por lo que me dice la prensa, no por lo que me dice la empresa, que la producción se les cayó a la mitad a lo que tenían como hipótesis productiva. Entonces, en fin, no quiero pensar mal, pero no quiero tampoco que, o como corresponde, no correspondan con la actitud que tuvo el gobierno argentino con la empresa desde el primer momento, pero la voluntad y la esperanza la sigo teniendo de que podamos contar con esa vacuna.